Mirando tu retrato, pensaba en nuestro amor Mirando tu retrato, descubrí esta canción Al recuerdo de tus besos, me inspiraba por tu amor Nada, 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 me dejes de querer Pues tú, haces sentido, me juego en mi corazón Tu juventud me da tanta nerviosidad De querer a la vida, a la gente y más a mi Dios Porque Él es testigo de nuestro amor La, 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 la Me dejes de querer Pues tú, haces sentido, me juego en mi corazón Tu juventud me da tanta devoción De querer a la vida, a la gente y más a mi Dios Porque Él es testigo de nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Fueron! ¡Tenemos! ¡Gracias!